Quienes también festejaban los resultados obtenidos en los comicios locales eran los miembros de Unión, Progreso y Democracia, que conseguían convertirse en la tercera fuerza política del Ayuntamiento de Campo de Criptana con un concejal. El coordinador local de la agrupación, Agustín Olivares, manifestaba sentirse muy orgulloso de los resultados obtenidos por su grupo, que ponían de relieve el incremento que la agrupación había ido consiguiendo en los últimos años. Olivares dio la enhorabuena a Santiago Lucas Torres por su reelección y por haber repetido resultados, y también tuvo palabras de agradecimiento a sus votantes por haber confiado en el proyecto que presentaban a las elecciones. El coordinador de la agrupación manifestó que esperaba ser digno representante de esa confianza. Para nosotros, para Aupide de Campo de Criptana, es una satisfacción que 700 personas de nuestra localidad hayan confiado en este proyecto que les hemos estado presentando durante los últimos meses y vamos a intentar ser dignos depositarios de esa confianza y durante estos cuatro años, no solamente el concejal de Aupide de Campo de Criptana, sino el grupo de personas que es Aupide, que es realmente lo que se ha elegido, vamos a intentar llevar a cabo nuestras principales ideas y, sobre todo, intentar cambiar el estilo de hacer política, porque nosotros pensamos, estamos convencidos, que otra forma de hacer política es posible. A partir de mañana nos vamos a poner a trabajar para que Campo de Criptana realmente sea el gran beneficiado de los resultados de hoy, 22 de mayo.